Bueno, vinimos a visitarle a la gente del municipio, porque la idea como que vuelve a hacer las finales de nuestra liga sudamericana, tanto en la disciplina de futsal como en futbol playa, en la ciudad de Encarnación, en la primera quincena del mes de marzo, ahora del 14 al 17 serían las competencias. Están viniendo los ganadores de la zona sur, tanto de futsal como de futbol playa, que en este caso es Paraguay, en ambas disciplinas, y el ganador de la zona norte, que es Brasil, en ambas disciplinas también. Son selecciones mayores y de la categoría sub-20. ¿Van a hacer, cómo se va a jugar, un solo partido, dos? No, la idea es hacer en cuatro días competencias, en días intercalados, el preliminar sería la sub-20, y como partido de fondo la mayor, son en dos días de competencia, y la particularidad de este torneo es que las dos categorías se suman los puntos, entonces hay un ganador en la sumatoria total de los puntos de los cuatro partidos, un ganador general. Bueno, y la idea es intercalar esas competencias. Es intercalar, hacer jueves y sábado futbol playa primero, en esta cancha en la que estamos acá, y hacer viernes y domingo en la cancha de futsal en el polio deportivo ex-DIVEN. Lo de la pista de la DIVEN, ¿faltarían detalles? Sí, son detalles que estamos viendo con la principalidad para que se pongan condiciones en esa pista, y esta cancha se está terminando ahora, y quisimos aprovechar que la final es del campeonato local de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en la disciplina de fútbol playa se juega ahora a fin de febrero, y quisimos aprovechar y utilizar la misma cancha para hacer nuestra final en el mes de marzo, como te comenté. ¿Ha crecido mucho esta disciplina de fútbol playa a nivel sudamericano? Sí, te cuento, las selecciones que van a venir, especialmente la de Brasil, es la actual campeona del mundo, ¿verdad? Ganó 14 veces ya el campeonato mundial de la disciplina, y Paraguay va a ser el organizador este año, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, en Asunción se va a jugar el mundial de fútbol playa en Paraguay, y Paraguay está ocupando ahora la posición número 7 del mundo. ¿En playa? En playa. En futsal está viniendo Brasil, que fue también 7 veces campeón del mundo, no es el campeón actual porque salió Argentina, pero es el país con más trofeos, más ganador de futsal, y Paraguay está ahora mismo en el puesto número 10 del mundo, o sea, están viniendo dos selecciones que están entre las top 10 del mundo. Para cerrar y agradecerte tu tiempo, el tema del mundial que se viene a Paraguay de fútbol de playa, ¿está confirmada la sede para la encarnación? ¿Cómo es la historia? No, no, lo de fútbol de playa se va a jugar en Asunción, en un estadio que la Asociación Paraguay de Fútbol está construyendo ahora, en el mes de noviembre, es solamente en ese estadio nuevo que se va a construir, y ya se va a quedar para Paraguay. Te preguntaba cómo se habló de una posibilidad, que se extienda como una zona, una llave aquí, pero... Bueno, te digo la verdad, esa parte realmente no es de Comebol, es directamente de la Asociación Paraguay con FIFA, lo que yo tenía entendido era que se va a jugar en Asunción solamente en una sola sede.